Conozca un resumen de las noticias más importantes de ese 3 de marzo, a continuación en Noticiero LPG. 17 días he estado retenido solo por el delito de resistencia. Los mismos investigadores dicen que yo soy un chivo expiatorio en este caso. Eso es lo que te han mencionado. Sí, entonces yo lo que necesito es que se haga justicia en este caso. Este viernes 3 de marzo se llevó a cabo la audiencia inicial contra Carlos Gustavo Jiménez, principal sospechoso del asesinato de su tío, el exalcalde de La Libertad, Miguel Ángel Jiménez, y la esposa de este, Crisia de Jiménez. Este día, el proceso que enfrentó fue únicamente por presuntamente oponerse a su captura, ocurrida el pasado 15 de febrero. La jueza de paz del Puerto de La Libertad otorgó la libertad a Jiménez por el delito de resistencia. Sin embargo, permanecerá detenido porque es requerido por la Fiscalía por el delito de homicidio por el mismo caso. Al salir del juzgado, el propio Carlos Jiménez confirmó que fue notificado por el delito de homicidio. Fuentes cercanas al capturado niegan la versión de las autoridades sobre la autoría de Jiménez en el doble asesinato. Aseguran que además de ser sobrino del exalcalde, Jiménez era su asistente y que no era quien administraba sus finanzas, como dijeron los funcionarios al momento de su captura. Cerca de 1.500 faltas de tránsito se registraron en las primeras 17 horas durante la prueba piloto de fotomultas en la Alameda Manuel Enrique Araujo, cerca de la intersección del Boulevard Venezuela en San Salvador. Las pruebas se extenderán a otras calles del Gran San Salvador. De acuerdo al comunicado, los otros puntos serán en los alrededores de la Plaza Divino Salvador del Mundo, la Alameda Juan Pablo II y en el Boulevard de los Héroes. El gobierno también trabaja en la instalación de los primeros semáforos inteligentes, con un total de 2.871 aparatos en 350 intersecciones identificadas, así como 79 cámaras. El costo de esta inversión es cercana a los 50 millones de dólares. Una modificación al Reglamento General de la Ley Penitenciaria permite, a partir del pasado 28 de febrero, que los privados de libertad puedan hasta triplicar el monto de dinero que reciben desde el exterior y que gastan en las tiendas penitenciarias. El gobierno de El Salvador acordó modificar el artículo 154E de dicho reglamento, que detalla el límite de dinero que puede recibir cada privado de libertad. Anteriormente, la cantidad máxima mensual que cada reo podía recibir en concepto de depósitos era de 150. Sin embargo, con la reforma, ese monto aumentó a 500 dólares. La Dirección General de Centros Penales confirmó en la misma reforma que las tiendas penitenciarias podrán vender raciones adicionales para los privados de libertad. A inicios de este año, se comenzaron a vender paquetes de insumos básicos para los reclusos en diferentes centros penales del país, pero debido a su elevado costo, este fue cancelado un mes después de su implementación. Carla Vanessa Mejía Bolaños y Leila Ángelica Hernández Menjíbar fueron detenidas por la Policía Nacional Civil luego de ser señaladas por vender billetes de lotería falsos en el municipio de Nueva Concepción, Chalatenango. Las dos mujeres realizaban la venta de los billetes falsos en el Parque Central del referido municipio, lugar donde se ejecutó la detención. Las detenidas presuntamente aseguraban a sus víctimas que de ganar un premio debían reclamarlo en San Salvador. Durante el operativo, las autoridades realizaron el decomiso de los supuestos billetes falsos, dinero en efectivo, facturas, celulares y rollos de papel que simulaban ser dinero. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos la próxima semana.